Desde Villa El Salvador, porque allí han detenido, la policía ha podido detener a los sospechosos del asesinato de un taxista ocurrido en Lurín. Nuestro compañera Carlos Medina nos trae toda la información. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal Marisol? Muy buenas noches. Así es, son distintas autopartes de vehículos que la policía ha logrado encontrar. Intervenir la noche de hoy y a dos personas, dos hombres implicados en el asesinato de David Pedraza Hurtado, quien fue hallado sin vida en Pachacamaca precisamente el día de ayer y él había desaparecido Marisol el 16 de junio. Ahora, la hipótesis que maneja la policía hasta el momento es que se trata de una banda, una organización criminal que se dedicaba precisamente al robo de taxistas, vehículos de taxis que ellos aparentemente lo traen hasta este punto. Aquí en Villa El Salvador hay un gran despliegue policial en este momento aquí en la avenida La Alameda, donde se han podido acercar personal de la Dipol 2 para poder realizar las diligencias correspondientes. Uno de los detenidos precisamente se encuentra intervenido aquí dentro de este patrullero, pero el segundo ha indicado que estaría una tercera persona implicada en este asesinato de David Pedraza. Todo esto en este momento se encuentra en materia de investigación y precisamente me encuentro con el general Lozada, el jefe de la región policial. Y más, general, ¿qué es lo que ha pasado en este momento con los detenidos? No, muy buenas noches. La Policía Nacional del Perú ha venido realizando operativos en todo Lima, en realidad, con la finalidad de capturar a quienes serían los autores del robo de este taxi y quienes habrían atentado, bueno, contra este taxista. Sabemos ahora extraoficialmente que la familia ya lo ha identificado en la morgue, ¿no? Entonces, hemos realizado la captura de dos personas hoy día. Lo hemos capturado a Rivera Espinosa Néstor, de 48 años. Se le ha encontrado en su poder un arma de fuego. Este sujeto es quien alquiló el lugar donde se encontró el taxi, ¿no? Y había también más piezas de otros vehículos donde estaban haciendo este ilícito de... ¿A uno de ellos se le ha encontrado un arma de fuego también? Sí, a Rivera Espinosa Néstor. A él se le ha encontrado un arma de fuego. Al otro que se ha capturado es a Jeremías Joaquín Vázquez, en cuyo domicilio hemos encontrado estas autopartes de diversos vehículos. Fíjense usted, acá hay placas de otros vehículos, números de serie de diferentes chasis, ¿no? Acá está, ¿no? Los números de serie. Y todo esto, digamos, en general, forma parte de los robos de esta organización criminal. Efectivamente, ¿no? Estos son sujetos que se dedican a este ilícito de hurtar o robar carros o vehículos. Y entonces, especialmente a taxistas, empleando armas de fuego. Uno de ellos precisamente había indicado que una tercera persona se encuentra involucrada en este asesinato. Ahorita estamos haciendo esa diligencia de porque el que alquiló ese taller donde desmantelaban esos carros ha referido de otra tercera persona que sería quien le lleva el vehículo al lugar donde desmantelaban los carros. Importante operativo, entonces, el desarrollo, todavía falta capturar a un sospechoso más. Ya la policía tiene dos detenidos de esta banda, ¿no es cierto?, que se dedica a robar autopartes de taxistas y que asesinaron además a David Pedraza, un taxista hace unos días, un escolar que retornaba a su vivienda.